Y es que en un primer momento se planteó en la provincia esto de aprender a convivir con el virus y hubo actividades flexibilizadas, pero la situación se desmadró, digamos, porque tampoco hubo quizás mucha colaboración de parte de la población, ¿no? Entonces esto provocó que ahora muchas de las actividades que estaban habilitadas en Mendoza, como lo decía allí, el turismo interno, restaurantes, bares y actividades deportivas, tengan que restringirse quizás a partir de mañana como una comunicación del gobernador Suárez. Y lo que llamó la atención y poderosamente fue el tema de que las personas que están internadas son menores de 55 años. Así que eso es lo que justamente ha llamado la atención a todas las autoridades de la provincia de Mendoza por la cantidad de personas contagiadas que hay día por día, ¿no? Bien, Jorge, volvemos a la provincia de San Juan, donde vamos a tomar contacto con Liliana Sánchez. Ella forma parte del grupo, la asociación que se ha formado con dueños de salones infantiles, donde se realizaban habitualmente fiestas y festejos de cumpleaños y ellos tuvieron que cerrar en marzo. No pudieron ser habilitados cuando se flexibilizaron varias actividades porque todo dependía también de cómo iba evolucionando la situación de la provincia y ahora vuelven a estar, o sea, siguen sin poder tener una fecha clara o clave de cuándo poder abrir y están pidiendo asistencia. Liliana, ¿cómo estás? Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35 te saludan. Hola, buen día, Vanessa y Jorge, ¿cómo estás? Bien. Bien, Liliana. Contanos un poquito cuál es la situación que están sufriendo desde marzo, Liliana. Y desde marzo, más o menos el 15 de marzo, ya cerramos nuestras actividades. Ya es el sexto mes, sin trabajar, sin recibir ningún ingreso. Perdón, que estoy manejando. Me iba para un segundo. No recibimos ningún ingreso. Necesitamos que nos escuche el vicegobernador, que es el coordinador del Comité COVID, y para que nos den una solución para poder abrir ahora cuando abra la provincia. Ustedes ya tenían... La nueva actividad. Sí, Liliana, ya tenían protocolo presentado, aprobado. ¿En qué instancias estaban? Sí, nosotros ya en el mes de julio ya nos aprobaron el protocolo. Abríamos junto con las escuelas y los jardines maternales. Y, bueno, en esa semana no salimos en resolución y no nos habilitaron. Por lo tanto, hace seis meses que estamos tratando de sobrevivir, porque la verdad es que es muy complicado poder hacerlo sin tener ningún sueldo. Y día a día levantarse y ver cómo vamos a llevar el alimento a nuestras casas, a nuestros hijos. Cómo vamos a hacer para que los chicos no se enfermen. Porque realmente la angustia que nosotros pasamos no podemos disimularla todos los días. Liliana, y hoy ustedes realizaron una manifestación. ¿Cuál es el pedido concreto? Y en primer lugar, el pedido nuestro era que nos recibieran. Que no lo logramos porque fuimos a la legislatura y ni siquiera nos recibieron el petitorio. Y de ahí nos fuimos hasta Casa de Gobierno y tampoco nos recibieron. Así que logramos hacer el petitorio. Los propietarios no se querían retirar. Bueno, coordinamos en retirarnos, pero si no, volver a hacer otra manifestación si no tenemos alguna contestación. Ese es el primer punto. El segundo punto es que poder abrir junto cuando ahora abran todas las actividades acá en San Juan. Y como dice el gobernador, la responsabilidad que sea de los sanjuaninos. Si quieren o no festejar. Pero que nos dejen abrir porque tenemos que aprender, lamentablemente, a convivir con esto. No podemos esperar a marzo que podamos ver si sale una vacuna o no. Liliana, ¿van a hacer otra marcha, otra movilización, justamente pidiendo una respuesta al supetitorio? Sí, si es necesario, vamos a seguir haciéndolo. Necesitamos que nos llamen y nos atiendan. En estos seis meses nadie se arrimó a preguntarnos cómo estábamos haciendo. Somos una parte del comercio también. El comercio abrió, abrieron los restaurantes, abrió el casino. Y nosotros seguimos sin poder trabajar. Los eventos que nosotros hacemos, aparte de los eventos para chicos, son baby showers, son cumpleaños para adultos también. Y, sin embargo, estos eventos se están festejando en este momento en los restaurados. Y, obviamente, clandestinamente. Donde nosotros estamos ofreciendo nuestros salones con protocolo para poder que la gente festeje como lo están haciendo en las casas. Bien. Liliana, ¿cuántos salones son los que hay en la provincia? Y hay algunos que ya han decidido no, digamos, cerrar definitivamente sus puertas. Sí, la verdad que éramos 75 salones, de los cuales dependemos 300 familias. Y en este último mes, la verdad que ya fue, me han cerrado casi 16 salones. 16 salones que es bastante complicado. Es un rubro donde le hemos puesto mucho nuestro trabajo, nuestro sueño, nuestra vida y no podemos perderlo. Liliana, señalaste que no habían recibido ningún tipo de ayuda económica ustedes, ¿no? No, ningún tipo de ayuda económica. Lo único, nos pedíamos subsidios, lo único que nos dijeron que tenían préstamos. Pero un préstamo, para nosotros, es un mes de alquiler. Pedir un préstamo sería seguir generando deuda. O sea, no nos ayudaría para nada. Lo que ahora nosotros pedimos es realmente un subsidio que esté acorde con nuestros gastos, con todo lo que venimos generando y lo que vamos a seguir generando, porque no va a ser la misma situación que vivíamos antes ahora con los festejos. Claro. O sea, ustedes solicitan algún subsidio, algún tipo de ayuda y a la vez poder empezar a trabajar. Pero un subsidio que esté acorde con nuestros gastos, queremos. Liliana, recordanos algunos puntos del protocolo para los salones de fiesta. Y el protocolo es muy similar a lo que es gastronómico, muy similar. La diferencia es que trabajaríamos con chicos, en donde los chicos tendríamos un agente sanitario en cada juego, en los juegos que vamos a poder desinfectar entre cada chico y chico. Y vamos a generar circuitos en donde vamos a lograr el distanciamiento. No hay que perder de vista que los chicos esperan todo el año para su cumpleaños. Todo el año esperan. Y donde también estamos jugando con la salud mental de los chicos. Exacto. ¿Y esto es algún límite de cantidad de personas en cada salón? ¿Cómo lo manejan eso? Sí, igual, como el 30% de ocupación de cada salón, que es un promedio entre 20 y 30 personas. En espacios que van desde los 200 metros hasta los 1.000 metros. O sea, que es mínimo. O sea, es mucho más el distanciamiento que en un restaurante. Bien, bueno, esperaremos entonces que tengan alguna respuesta. ¿Les dijeron por qué no les recibieron el pedido, el petitorio, en tanto en la legislatura como en Casa de Gobierno? No, en la legislatura no había nadie para que nos recibiera directamente. Y en la mesa de entrada no lo quieren hacer por legajo, digamos, por expediente. Y acá en Casa de Gobierno no nos recibieron directamente. Lógicamente estuvimos ahí un rato y, bueno, logramos presentar la nota, nada más. Bien. Así que pedimos que nos ayuden. Necesitamos pedirle al señor gobernador, al vicegobernador que nos atienda, que tenga en cuenta que somos también argentinos, que somos sanjuaninos y que somos un rubro en donde nos han dejado de lado. Bueno, Liliana, vamos a seguir todos los detalles de cómo va evolucionando esto y también a la espera de que tengan alguna respuesta razonable. Bueno, muchísimas gracias por darnos el espacio y, bueno, y los invitamos a que sigan nuestra situación para ayudarnos a ver si podemos revertir esto. Bueno, gracias, Liliana. Muchas gracias. Que tengan una buena jornada. Allí entonces la comunicación con Liliana Sánchez, propietaria de uno de los salones de eventos infantiles aquí en San Juan y también que forma parte de esta institución, de este grupo que se ha conformado. ante esta imposibilidad de seguir trabajando. Decía que habían 75 en un primer momento y cerraron hasta el momento unos 10.